Compra electrónica segura Comprar por internet es una rutina que ya se ha instalado en nuestras vidas. Entradas para un concierto, ropa, la reserva de un hotel, comida a domicilio... ¿Quién no ha pedido algo de esto desde una web o desde el móvil? En los últimos años han surgido multitud de tiendas online que nos ofrecen productos y servicios muy variados a precios competitivos. También los negocios físicos han mejorado sus ventas ofertando la posibilidad de hacer pedidos por internet. Este pujante comercio electrónico ha traído multitud de ventajas a los usuarios. Pero pagar a través de internet también nos sitúa en una posición de vulnerabilidad. Nuestros datos bancarios y personales podrían ser copiados. Para evitar este riesgo debemos comprar únicamente en sitios web de confianza y usar páginas de comercio electrónico con sistemas de valoración de vendedores y compradores. Vigila que en la barra de navegación aparezca siempre un candado verde. Ten en cuenta que los navegadores garantizarán el cifrado de tu información cuando la URL comience por HTTPS. Además es muy recomendable que tengas instalado un antivirus en tu ordenador, tableta o smartphone. No olvides contactar con tu banco para configurar en tu tarjeta la verificación en dos pasos. Con esto no se podrá realizar ninguna compra sin que tú confirmes por SMS o e-mail. Asimismo puedes aprovechar las alternativas que existen al pago con tarjeta bancaria. Acte con una tarjeta virtual de prepago con la que puedes controlar el gasto. O si lo prefieres, recurre a empresas intermediarias que gestionan tus transferencias sin que el vendedor acceda a los datos bancarios. Por último es fundamental que no repitas contraseñas entre cuentas ni revelen los datos bancarios o claves por e-mail o mensajería instantánea. Disfruta de las posibilidades que ofrece el comercio electrónico sin perder tu seguridad. Ahora ya sabes cómo evitar el fraude en tus medios de pago online. Gracias por ver el video.